Hola, me llamo Karina Montoya Pérez, soy egresada de la primera generación de la licenciatura en psicología de esta universidad. Posteriormente realicé una maestría en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí en psicología orientada a la investigación. A continuación hice una maestría en psicología clínica en la Universidad Autónoma de Occidente orientada a psicoterapia. Finalmente realicé mis estudios de doctorado en la Universidad de Colima y desde entonces mi línea de investigación es la alta sensibilidad. Actualmente trabajo con el doctor Ferran Padros Vlasquez aquí en la Universidad Michoacana en la Facultad de Psicología estamos realizando un proyecto sobre la validación y construcción de un instrumento para evaluar la alta sensibilidad a la interacción interpersonal y nuestro objetivo es poder generar un instrumento válido y confiable que se pueda utilizar en la investigación en nuestro campo y que aporte información sobre cómo las personas con este rasgo de temperamento desarrollan o se adaptan a los mecanismos de regulación emocional que son necesarios para poder prevenir psicopatología.